Yo pienso que a todo ser humano nos cambia la vida a los hijos Yo tengo cuatro hijos maravillosos con dificultades humanas normales pero capaces de muchas cosas fantásticas. Yo le echo a cada uno de ellos una canción, pero la más conocida es esta, seguramente porque dentro del folklore lo grabé en nuevos álbumes. Cada uno de mis hijos es especial, de la manera más positiva. Sebastián es un corazón bueno y un artista extraordinario, compositor, arreglista. Él podría vivir en el escenario todo el tiempo, o en todo lo que sea mi arte. Valentín, como le digo, es mi eternidad. Él puede hacer una canción en un segundo y calmar mi alma. Tan solamente con una melodía, en el piano, o en la guitarra. Me sorprende todos los hijos. Galileo es algo increíble. Se parece tanto que junto a mí que me identifico con él y lo comprendo. Le digo que es mi gemelo, que es bien bonito, más bonito que él. Galileo es alguien muy especial. Hasta el nombre lo dice todo. Y mi nena Nazarena es la más fuerte. No sé por qué es mujer, una niña, o por qué se parece más a su mamá. O simplemente porque es Nazarena. Y esta canción se llama Mi Valentín. Lo hice porque sabía que de pronto cuando crecen los niños, nuestros hijos, y no los he aprovechado cargando lentos brazos, paseando con ellos y pasando los momentos con ellos, ya comienzan a buscar en esta edad, él tenía catorce, con su madre, con su novia, con su novia, a los catorce, con su enamorada, novia, ya se quiere casar. ¿Y saben qué? Y da una pena casi infinita. ¿Qué año le puedes llevar en tus brazos? ¿Qué tiene tiempo solamente para los que él quiere? Porque así son las cosas. Los hijos pertenecemos al infinito, al universo, al cielo. Como el sol que hace brillar tu pelo, como la luz que alumbra tu cara, como el aroma a tierra mojada, mientras duermes posado en tu almohada, te amaré, 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 mientras tú me lo permitas, como sombra, sombra, que me molesta, como la luz que te alumbra. Por mí tendría mil hijos, cien, un millón. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Porque sé, cuando pase el tiempo, ya no podré tal vez, llevarte a mis brazos, escucharé, tu voz de niño, diciendo, Diciendo papá, te quiero mucho, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. Mientras tú lo permitas, como sombra brisa que no me molesta, como la luz que te alumbra, yo te amaré, te amaré, yo te amaré. Mientras tú lo permitas, como sombra, sombra que no me molesta, como la luz que te alumbra, porque eres un buen de ti. Cuenta de mí, es un buen de ti, cuenta de mí, cuenta de mí, cuenta de mí. Chup. 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 I see you later Yo que critico a los huevos que hablen inglés Yo hablo inglés como todo por jugo Que tiene que prosperar la vida Y el quechua hay que rescatarlo Un consejito